Yo soy, baila, yo soy, baila, yo soy, baila Vuelta, 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 la ciudad Lo que vamos ahora, ¿qué es? Vuelve, 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 vuelve Tiene poquito, poco, ya no me estoy muriendo Es el sol, es el sol, es el sol ¡Poquito! ¡Legóndale a ser rico! ¡Eso! ¡Y eso! ¿Dónde están las sombreritas? ¡Las sombreritas de Conecora! ¡Arriba para el motor! ¡Sontento! ¡Eso! ¿Dónde están las sombreritas de Conecora? ¿Dónde están ellas? ¿Dónde están? ¡Salud, salud, salud! ¿Dónde están los que están compartiendo la riquísima sombracita? ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, cha! ¡Ahí está! ¡Sontento! ¡Conecora! 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 ¡Arriba! ¡Conecora! ¡Arriba! ¡Conecora! 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 Conecora! Las soltaritas ¿Dónde están, Charnaseros? ¡Arriba! ¿Dónde están, Chayita Mari? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¿Dónde es la gente?